Carlos entró en mi vida, me cautivó, con la sensación de ser querido por él. Está presente de una manera en la que Carlos me dice, hola amigo. Un chaval absolutamente normal, pero con una armonía especial. Si por la piedad de Dios llego al cielo, ¿no? Que ese momento en el que ve a Carlos, o sea, qué bonito será cuando diga, pasa, pasa, pasa que vas a flipar lo que hay aquí dentro, ¿no? ¿Conocemos realmente a Carlos Acutis? ¿O nos hemos quedado simplemente en lo superficial, en el santo de internet, el que le gustaba la Nutella, el influencer de Dios o el beato de la Playstation? Pero créanme si les digo que hay un Carlos Acutis desconocido, que se esconde más allá de lo que podamos conocer o creamos conocer de él. El Carlos Acutis capaz de tocar el corazón, de penetrar en lo más profundo de esas personas que están pasando por momentos malos, que han perdido la fe, la ilusión e incluso las ganas de vivir. Pero también Carlos Acutis sirve de gran ayuda para esas personas que están en el buen camino, que luchan por hacer la voluntad de Dios. Y este martes a las 10 y media de la noche, en Refugio Zabala TV, vamos a descubrir a ese Carlos Acutis desconocido, de la mano de Isaac, este joven cuya vida ha cambiado desde que conoció a este gran beato. No se lo pierdan amigos, les esperamos. No se lo pierdan amigos, les esperamos.